Soy Daniel Martínez y te invito a ver el reporte policíaco de la semana. Una jovencita fue herida de consideración al ser arrollada por un vehículo que se dio a la fuga en Ciudad Cauquén. Paramédicos de la SSP auxiliaron a la joven. Atropellan a una joven motociclista por el conductor de una camioneta que no respetó el alto entre camellones en Ciudad Cauquén. Dos menores resultaron heridas luego de una aparatosa carambola de tres vehículos en la avenida 59 con 106 de Ciudad Cauquén. Una mujer resultó herida luego de un fuerte choque contra una camioneta y su vehículo, cuya conductora no respetó la señal de alto de la avenida 70 de Ciudad Cauquén. Un fuerte operativo en diversos establecimientos del centro de Mérida se realizó la tarde de este viernes, donde diversos elementos de la SSP y el Ejército realizaron la revisión de diversos productos, en busca de que no fueran falsificaciones o que contarán con la documentación necesaria para su distribución en el país. Este fue el reporte policíaco de la semana. Cuide de usted y de los suyos para que usted no sea noticia. ¡Gracias!